Y luego, por otro lado, esta obra que van a presentar Los Árboles, Mueren de Pie, Susana Alexander, Mauricio Islas y Edith González presentaron la obra en una conferencia al centro. Muerta por dentro, pero de pie como un árbol. ¿Quién no recuerda a esta frase de Ofela Glimay? En la obra Los Árboles Mueren de Pie. Ahora esta frase la retoma Susana Alexander con la reposición de esta apuesta. Habla la actriz. Y estoy haciendo Electra y ella estaba ahí conmigo, bueno, y yo siempre en el aprendizaje de esta mujer, ¿no? Y siempre, fue muy cálida, muy, muy cálida. Había dos actrices, hubo dos actrices con las que yo empecé mi carrera, Doña Rita Macero y Doña Ofela Glimay. Y las dos tuvieron una gran deferencia conmigo, siempre de gran amistad y de gran calidez. Para con una niña, finalmente era una niña, una pero de pie, como los árboles. Sí, sí. Dirigida y actuada por Roberto D'Amico, un gran elenco. Norma Lazareno, Sergio Mayer, Mauricio Isla y Edith González. Es un texto inteligente, es un texto importante, pero no es un texto pretencioso. Es una obra ligera, pero accesible, pero profunda. Y eso es difícil. Y es que Edith sigue de pie en las novelas. El próximo año protagonizará una junta, Humberto Zurita. Para principios del año que entra, ya tengo llamada de dos de mis ejecutivos de la SECA. Míos no, pero ya estoy advertida de que empezamos el año que entra. Y para finales de año ya hablé con otro amigo mío que iniciamos película para octubre, noviembre. Prácticamente ya la agenda está llena para el 2013. Estoy súper contenta. Pero en lo que no sigue en pie, es en hablar de su vida privada. Contestó con su famosa frase al preguntarle sobre su intención de volver a ser madre. Sin comentarios. ¿De lo que se habló de la boda de Cintia Clitmo la semana pasada? Pues lloró mucho. Lloró y lloró y se le salían las lágrimas y lloraba. Volví a llorar. Y se emocionaba. Y estaba súper contenta. Se me abrazaban y decían, ¿y eres? Yo también ya me casé. Fue muy bonito, esa preciosa. Sí te tiene algo que es como que tiene una carita de niña, ¿no? Es una niña preciosa. Árboles mueren de pie, se va de gira. Y después harán una temporada aquí en el DF. En la cámara Alejandro Lizalde, todo para la mujer. Froné Gómez.